Ya tenemos el primer día de novena y bueno, tradicionalmente, todos los años, los 24 de abril, le rendimos este culto a nuestro santo patrono. Estoy muy feliz de ser la intendente en este momento porque hemos innovado muchos años sobre lo que viene siendo la fiesta. Esta gestión le ha costado muchísimo separar lo religioso de lo comercial, lo estamos haciendo, cuesta, porque es un trabajo y un desafío permanente. Este año vamos a innovar en muchas cosas, van a haber muchas cosas muy lindas que hacen al culto de nuestro santo Cristo porque el primero estaremos con la bicicleteada que unirá a los dos Cristos, Villa de la Quebrada, Nuestro Señor de la Quebrada, con Nuestro Señor de Renca y de esta manera estaríamos hermanando también algunos pueblos. En este es un pedido que se hace a través de los fieles, de los puntanos y de los trabajadores y hace un pedido en especial por el trabajo de aquellos que lo tienen y por el que no lo ha conseguido que lo pueda tener. Y como municipio ya estamos, pueden ver en Villa de la Quebrada que hay una afluencia de gente bastante importante, ya estamos trabajando en el ordenamiento, tenemos el 70%, 75% de las parcelas alquiladas. Lo que estamos haciendo es muchas recomendaciones, recomendaciones, cuidado donde se prende fuego, donde se estaciona, que seamos cuidadosos, muy cuidadosos con el agua porque el uso y la demanda en simultáneo genera que los servicios colapsen y bueno, la idea es de que nada pueda opacar lo que es la fiesta de Nuestro Santo Patrono que es una de las más lindas de la Argentina.